...de madera y en la habitación de arriba hay como un colgante, he visto como un huevo y de la nada empieza a rodar solo eso, tipo a girar solo sin que haya viento ni nada y nada, este tipo me dijo que es un niño que está enterrado afuera en el patio claro, ¿qué pasa? la casa nuestra tiene 100 años y en su momento fue un jardín que se llamaba el Maryland que de hecho en el Maryland venía Máxima Sorrieta ¿A ver el video de Mateo? No, 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 de hecho llamé a un paranormal porque tenía mucho miedo Ahí está Y me dijo según el paranormal que es un amigo mío Para psicólogo, para psicólogo Ah, cierto Corregí A ver si se abre, ¿qué se abre? ¿La puerta? ¿La puerta? ¿Se ve bien ahí? Sí ¿Se ve? Mirá, ves, 3 y media de la mañana Entra Mateo a visitar a Barbie El tipo baja el picaporte y abre la puerta solo No vi nada, yo verdad que estoy de vuelta a Barbie ¿Se ve bien el picaporte? Mirá, mirá Claro, el picaporte se baja No Del otro lado de la puerta no tiene picaporte Sí o sí tenés que entrar con llave porque tiene el redondelito que es imposible de que abras Tenés que entrar con llave Y el tipo baja el picaporte El tipo El tipo Y abre la puerta El tipo ¿Y vos revisás todas las noches a ver si viene Mateo o eso fue solo un día? Mateo se manifiesta cada vez que tiene ganas, literal ¿Vos le pones comida? ¿Lo cuidás? ¿Cómo le pones comida? No, los fantasmas no comen No, de verdad, yo le hablo y tengo muy buena onda con él ¿Pero cómo tenés buena onda? ¿Cómo sabés? Tengo buena onda porque a veces recibo como mensajes de él buena onda Sé que a un montón de gente que vivió en casa Tipo lo encerró en alguna habitación o cosas Y está hablando en serio, no es que estoy poniendo ¿En la anteriores dueños? No, Manel, tal vez el año pasado había chicas que trabajaban en casa Y las encerraba en un lugar que decís que era imposible que las encierre No podían salir No podían salir No puede ser, me muero Y una vez en el piso 2, ¿viste que tenemos un boliche en casa? Estaban los timbales, que es como unos tamborcitos Los dos palitos estaban así, normales, arriba del tambor De la nada subo con Sergio, que es un chico personal de casa Suben los palitos para arriba, tocan hacia arriba y caen al piso Sergio pálido, blanco Y le digo, ¿cómo explicarle yo a Sergio que hay un fantasma que vive acá que tengo buena onda? ¿Entendés? Yo en tu casa no puedo ir Yo me muero No voy más nerviosa Pará, mi casa tiene 100 años ¿Qué opinas burlando de todo esto? ¿Él lo vio también? ¿Tiene buena onda con él? ¿Qué onda? No, burlando así medio que no cree Pero por lo menos, pero hay momentos que se manifiesta Pero si le mostrase el video, no le queda otra que creer No, ese día cuando lo vio casi muere Porque justo en ese momento nosotros estábamos de viaje Y la casa había quedado sola Era imposible ¿Y el especialista qué te dijo? ¿Se recomienda sacar a estos espíritus que viven? Identidades No sé los términos yo, la verdad No quiero decir algo que no... ¿Por qué no vas vos? Pero Barbie, vos dijiste en algún momento que lo viste No, yo no es que no lo veo A veces siento que está Y el otro día me pasó algo muy loco Que estaba durmiendo y de la nada había visto como un humo ¿Viste cuando la gente fuma que el humo se va para arriba? Tipo como un humo blanco Bueno, este era como un humo medio de costado Que iba como flotando Y como que yo medio lo seguía Y después como que me quería despertar Y ya no estaba el humo, por ejemplo Esas cosas me repasó Barbie, o sea, te pasó antes de la cuarentena también, ¿no? Sí, siempre Sí, de hecho ¿No será un sueño? ¿No será un sueño? No, no, no No, te juro que a mí... Bueno, pero en la consulta, ¿qué te dijeron? Sí, efectivamente En la consulta, sí, vino el chico a casa Y me dijo que había varias, no sé si son de entidades o... Almas eran De entidades, bueno, sí Bueno, energías Y me dijo que habían cinco o seis Y que el único que yo sé que dijeron de la casa Era este, que yo le puse Mateo ¿Y no averiguaste quién vivía en la casa antes? No sé, ahí... Es que la casa tiene 100 años Una investigación, a ver si murió alguien en la casa No se pudo decidir, no lo pudieron enterrar O está en el patio, ¿viste? Nunca se sabe El chico ese que vino Que es un profesional Que obviamente La tiene muy atada, muy clara Porque después me pasó un montón de cosas muy raras Con el señor también Que me conectó, bueno, a otra cosa A otra situación Me dijo que es un chico que está enterrado atrás En el patio Y bueno, búsquenlo Capaz necesita un buen entierro No tiene paz Claro O por ahí tiene algo pendiente Porque eso Y por ahí eso pendiente Que necesita resolver Y después ya, sí, se va en paz Así pobrecito puede liberarse una vez por todas Dicen, pero él me dijo Bueno, que se conecta con estas entidades De que él no se quiere ir De que está cómodo en la casa Y si vos lo tratás bien Son amigos Es como que Claro, vive en la casa de burlando No, creo que es el más bien Bueno, no soy complicado